all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de café y mercados del día de hoy 9 de septiembre 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick bill el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación lo primero que yo voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas y esto ya estamos en vivo y en directo vamos a empezar como siempre yo he compartido para que entre más personas he compartido esta publicación en mi muro os animo a que hagan lo mismo si estas clases les gustan y les aportan contenido de valor vamos a empezar antes de empezar como siempre debo de leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional la frase del día es la siguiente el hombre es el único animal para quien su propia existencia es un problema que tiene que resolver vamos al mercado bienvenidos chicos y chicas hola nelly hola bonmilson a mauricio hola juan muy muy buenos días feliz nuevamente de estar acá un fuertísimo abrazo para ti para toda la familia tic mil gracias juan hola sandra hola hendrix ya va entrando la familia trader ojo con el euro que ha habido noticia del fb hace un escasos minutos hace un ratito ahí parece que estaba dando un poquito de oportunidad de venta yo no tengo ningún trade ahora analizaremos las noticias analizaremos todo tenemos esta noticia de la rueda de prensa está siendo ahora en directo lo vemos we expect inflation to rise further this autumn but to decline next year o sea sube en otoño pero baja la inflación vale en la inflación hola cristina strong increase in oil prices since around the middle of last year the reversal of the temporary v80 reduction in germany delayed summer sales in 2020 summer sales and cost pressures that stem from temporary shortages of materials and equipment in the course of 2022 lo voy a dejar aquí vale and the economy recovers further and supported by our monetary policy measures we expect underlying inflation to rise over the medium term this increase is expected to be only gradual since it will take time for the economy to return to operating at full capacity and therefore wages are expected to grow only moderately measures of longer term inflation expectations have continued to increase but these remain some distance from our 2% target the new staff projections foresee annual inflation at 2.2% in 21 oof 1.7% in 22 notabound and 1.5% in 23 being revised up compared with the previous projections in June inflation excluding food and energy price inflation is projected to average 1.3% in 21 no está dando sus proyecciones lo voy a bajar un poco está dando sus proyecciones ahora mismo Cristina Lagarde Cristine Lagarde y... bueno pues estamos ahora ahora le damos al play que es que si no yo no puedo tampoco estamos todo el mundo mirando la rueda de prensa hola Jose hola Mateo hola John Luis buenos días Carlos no entiendo mucho pero estoy atento al discurso de Lagarde hola Leo Diego bienvenidos un abrazo feliz jueves Juan Carlos Sofí muy buenos días así me gusta Juan David hola según Lagarde al principio de la rueda de prensa dijo que el tema de la inflación es transitoria y la inflación no es transitoria hola Giovanni hola Oscar Edgar no sé si es transitoria o no pero desde luego que inflación hay la puedo dejar un poco de fondo lo que pasa que a mí me marea mucho muchísimo tenerla de fondo lo que pasa que bueno en cualquier momento dice algo de momento está dando sólo proyecciones que está leyendo en una pantalla que tiene delante a ver el riesgo ahora riscos equilibrados económica activa con la expectación si quieres que gastemos no dice que los consumidores si ahorramos menos que será mejor quieren que gastemos dinero la recuperación depende de que gastemos dinero nosotros aumento de salarios y la inflación puede ser más persistente lo comenté ayer bueno dice que se podría la economía podría empeorar si la pandemia empeora o no mejora la economía bueno no he dicho nada a ver condiciones financieras hola hola Santiago bienvenidos hola 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 está diciendo que bueno que no hay mucho problema de financiar porque ya se han endeudado muchísimo las empresas han pedido mucha financiación y entonces que no se pide tanto no están pidiendo tanto dinero porque ya han pedido mucho dinero las empresas hola 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 voy a pedir préstamos emitir bonos hola 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 yo tengo aquí unas ventas de mentado que voy a quitar un set limits que voy a quitar es mi sonido vale es algo interesante porque yo no veo de momento nada interesante está rebotando dice la recuperación que tendrá que ver una cosa con la otra cristina euro y en euro dólar cayendo fuerte de momento no está diciendo nada el programa de emergencias de pandémico preguntas está de guindos también hay ojo con videollamada y todo el euro se está dando una buena torta proyecciones proyecciones le pregunta que por qué reducir el estímulo el programa es un buen a ver con qué le sale que no están reduciendo recalibrando el programa de compras no estamos de lo que estamos recalibrando me encanta como hicieron en diciembre recalibrando condiciones de financiación si son favorables y eso según la inflación vale vamos a ver qué pasa no ha dicho nada si lo único que está diciendo es eso el 18 15 es un buen nivel a mí sí me gusta lo que pasa que el dólar es que está fuerte un poquito 18 15 es un soporte muy fuerte en el euro la producción y tal bueno lo que ha dicho un momento para responderle al chico la pregunta es que ha dicho que bueno le he dicho porque vais a reducir el programa porque vais a quitar el programa el pep pandemic emergency input 6 program que se hizo cuando lo del virus ha dicho que bueno todo depende de la financiación que la condición las condiciones de financiación sean buenas y según esas condiciones y esas condiciones de financiación se ven afectadas en parte por la inflación y eso es lo que afecta que no van a reajustar no lo van a eliminar a reajustar el programa la cantidad de euros que imprimen eso es lo que le toca y ahora está hablando del desempleo de la producción en europa tal y tal y tal tal y tal que han mejorado no sé cuánto yo estoy buscando alguna cosilla para operar porque ahora es que no tengo tres chicos lo veis no tengo ningún 30 abierto y estoy buscando cosillas a ver si vemos algo pero de momento veo al dólar que ha estado fuerte puede que cambie los índices comentaba mateo en el australiano para la venta es un retroceso sí que me gusta en el dax también he visto reino unido españa quizá un poco menos porque está más sucio vale pero también tienen movimientos bajistas digamos de serie bajista vale impulso hacia abajo retroceso y demás la mayoría de índices vale la mayoría de índices vamos a ver porque yo de momentos que no encuentro también no veo nada tan poco interesante de momento a ver que os leo en los comentarios jose o hice una operación en venta en el petróleo con divergencia como lo explicaste y creo que parece parece una forma de entrar buena 30 minutos 69 53 igual tienes que hacer un montón de trades digamos no jose para que sepas vale porque o sea en general cuando tú estés probando una regla nueva da igual la regla que sea una nueva regla una nueva señal una nueva manera de entrar un nuevo patrón necesitas hacer por lo menos eso 20 entradas vale hazlo en demo no arriesgar para ver tener una pequeña estadística porque con un trade es muy difícil de juzgar la señal tanto para bien o para mal gane o pierda eso pasa mucho que hay gente que leo gente o yo mismo hace años probaba algo decía pues no lo descartaba cuando en realidad el error es descartarlo en un trade hay que descartarlo cuando hayas hecho un número más o menos mínimo juan david dice saber los consumidores de la zona euro deben gastar todo su dinero incluyendo sus ahorros de una manera obligatoria nombre juan eso todavía no lo van a hacer si hiciéramos eso ya apaga y vámonos a bajar y vámonos vale apaga y vámonos no lo van a hacer no lo van a hacer no lo van a hacer de manera obligatoria pero ya te están haciendo entender te están haciendo ver te están haciendo ver un poquito eso vale te están haciendo ver un poquito eso que lo que quieren es que la gente gaste dinero etcétera no voy a entrar demasiado en el tema pero es una parte para ellos que tienen en cuenta como en la crisis la gente ha estado en casa no salgas de casa quédate en casa quédate en casa quédate en casa se ha gastado mucho menos dinero y el ahorro ha subido ellos quieren que eso se gaste ese dinero para ganar impuestos obviamente buen día y di hola mateo y para se supone para reanudar la el gasto la economía también el oro que era lo que estaba viendo está entre el 1800 y el 1791 yo no voy a tocar nada hola gerardo la javier hola william eric son buenos días amigo carlos escuchando lo que hablan y tus comentarios siento que estoy en una película ayer vi una película antigua call martín será margin call no es tan antigua vale y si estás en una película se llama margin call es una peli bastante buena que recomiendo carecidamente para que entendáis un poquito mejor la crisis del 2008 y qué pasó el lehmann brothers la caída de de man brothers buenos actores kevin spacey jeremy irons vale margin call llamada de margen cuando te quedas ya no tienes balance para cubrir las posiciones y eso es lo que llama el martín call que se llama antes antiguamente te llamaban por teléfono el broker o el banco hola estamos viendo aquí que tienes un descubierto un margen de descubierto que no tienes para cubrir el margen no tienes un margen vale así que o de positas o cierras posiciones se llama la llamada de martín call que llamaban para ver el margen ahora obviamente es automático vale o todo es automático es como una manera de decir oye que no tienes margen vale ya no te llaman para eso pero antiguamente era así margin call buena película miguel ángel buen día carlos tengo curiosidad de cómo colocaste el fibo en el oro porque lo colocaste así me refiero que no tomaste como tal un impulso no en este caso no hola jaime hola john buenos días compañeros y carlos cómo va el día todo bien john gracia mile en este caso no lo único que estoy haciendo aparte que ya tengo el soporte y la resistencia pero bueno podría marcarlo de aquí a aquí que esto sí que es un impulso vale esto sí que lo tienes que ver como un impulso pero lo estoy colocando del más mínimo más mínimo que he hecho de todo el movimiento del oro digamos la un precio más bajo al último retroceso simplemente como una referencia no es que vaya a operar ese fijo vale es una mera referencia quiero saber de todo este movimiento cuando llegue a la mitad del movimiento a ver qué hace simplemente me llega no es que vaya yo a operar ese fijo hola iván bienvenido un abrazo muy fuerte qué más ha dicho cristina bueno en el momento estaba yo pendiente del euro que la verdad que no sé me da como un eurito es que es una zona interesante esa zonita del euro 1815 me dan ganas de meterle compra pero es complicado en este momento veis como rebota el 1815 es que es un nivel muy bueno puede ser que vaya al 1850 un nivel hito muy bueno que yo de momento ahora no podría haber entrado justo ahí abajo pero bueno estoy hablando con vosotros es difícil voy a ver cómo se comporta ahora dejamos el euro dólar en cinco minutos a la derecha a ver qué hace y voy a seguir vigilando porque porque aquí si rompe ahora es dibujando este fijo como referencia también se rompe ahí hacia ahora se da la vuelta y rompe ese 18 28 pues yo estaría alcista vamos a ver qué más ha dicho cristina estaba también con el dax que también parece que está haciendo ahí rotura hacia abajo vale dax también es una zona que a mí me gusta es interesante porque hay resistencias anteriores entrada tipo y test vamos a ver qué pasa ya está mezclando las vacunas los churros con las meninas que se dice sabes sabéis de dónde viene esa expresión o no el refranero español es riquísimo esta frente está mezclando churros con meninas o churras con meninas que se dice realmente verdad comerinas digo comerinas churras con meninas meninas digo vale sabéis de qué viene es uno de los dichos castellanos más famosos gracias miguel ángel un abrazo se operan 15 minutos da igual da igual da igual ojo ojo planeta tierro sebastián ojo se operan 15 minutos da igual nelly yo es que ahora como hay volatilidad y demás pues estoy vigilando un poquito más en intradía pero en realidad me da un poco igual el time frame va a ver en intradía pues 15 minutos 5 minutos una hora m5 es un soporte diario en el euro dólar es un fibonacci diario correcto un soporte diario por lo tanto vale no sé si lo lográis ver vale pero de todo este esto es en diario el euro dólar vale si tenéis dudas arriba a la izquierda podéis ver el instrumento y y este es el 382 vale de todo el último impulso alcista si ahora voy a mirar la libra también darme un segundo que voy a por agua y 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 Vale, listo. Vale, pues lo que decía, lo de no mezclar churras con merinas es por las ovejas, ¿vale? Son dos tipos de ovejas diferentes. Entonces, claro, se decía, no mezcles una oveja con otra, ¿vale? Con los pastores, ¿no? ¿Qué se dice? Lo típico, no mezclen. O sea, fijaros, esto tiene que ser antiguo, ¿eh? Muy antiguo, ¿vale? Solo para que lo sepáis, para la próxima vez. Estas son las ovejas churras y estas son las merinas. Entonces, se dice así, no mezclen las churras con las merinas, por favor, ¿vale? Son dos tipos de ovejas diferentes. Unas son más para sacar la lana, otras son más para el pastoreo, la leche, etc. ¿Vale? Entonces, estos son dichos castellanos antiquísimos. ¿Por qué he dicho esto? Porque aquí está hablando de que la campaña de vacunación es crítica para la recuperación económica. Y ahí está mezclando una cosa que no tiene nada que ver con la otra. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Para absolutamente nada. Por eso lo he dicho. Por ese detalle que dice aquí, ¿vale? Vamos a verlo. Que siempre han dicho que era muy crítico y muy importante para que la economía se recuperara. Y eso nos da la confianza de tomar las medidas que hemos tomado, que, como dije, es una recalibración, reajustina. Gracias. 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 La siguiente pregunta va a Isabela Bupaki, de Il Sole 24 Hora. Isabela, por favor. Hola, y gracias por la oportunidad. A ver, Isabela. Isabela. A ver, ¿qué le pregunta? Condiciones financieras. ¿Cuánto tiempo tiene las condiciones favorables de financiación? ¿Cuáles son las, digamos, las, es una buena pregunta, cuáles son las, cómo definen favorables, condiciones favorables de financiación? Obviamente sabemos que con tipos baratos y demás, tipos bajos, sabemos que será más barato financiarse. Vale, ahí parece que vuelve otra vez el euro dólar a testar esa zona del 18-15. Buenas tardes, Betsabet. Hola, Pedro. Que busquen que la gente vaya a gastar hace parte. En palabras de Harvey, la locura de la razón económica. Pero eso no es de Marx. Puede ser un rompimiento de estructura en el euro dólar, Gerardo. Cuando me habléis de estructura, me tenéis que hablar de marcos temporales también, ¿vale? Cuando yo me preguntáis por estructura, voy a dar por hecho siempre que hablamos de la estructura de diario o semanal, que es la más importante. La estructura simplemente es, para mí, un soporte o resistencia que representa un cambio de tendencia, un cambio de serie o un lugar muy crítico en el cual uno de los dos equipos, digamos, tiene liderazgo sobre el equipo del otro. Entonces, en el euro dólar, en diario, la estructura, ¿dónde está? Para mí es el 1.18, ¿vale? Entonces, mientras sigamos, de momento, por encima del 1.18, me damos un segundo, ¿vale? Veis que el precio hace mínimos. Realmente sigue todavía medio bajista, ¿eh? En realidad, el euro dólar en diario, siempre y cuando que siga por debajo del 1.19. También se da que hay dos estructuras, puede haber dos, una bajista, el 1.19 y una alcista, el 1.18. Hasta que el precio no salga de ahí, estoy, digamos, en diario o semanal equilibrado por la tendencia. Está muy equilibrada la tendencia, 1.18 o 1.19. Hay mucho vendedor, por debajo, por aquí, por esta zona del 1.19, digamos, pero también hay bastante compra en el 1.18, que está aguantando. Entonces, en algún momento, alguno de los dos niveles romperá y me confirmará. ¿Que rompe el 1.18 para abajo? Me confirma que la tendencia es bajista. Ahora, ¿que rompe el 1.19 para arriba? Entonces, cambiaría la tendencia y estaríamos en una tendencia alcista. Buenas tardes, Sergio. Santiago dice, la libra llen está en un pequeño canal y justo rebotó en el 1.151. Yo tendría mucho cuidado con el petróleo, aunque, bueno, sí que tiene un rango. Aquí, ¿qué comentas, Mateo? Y el 3.8.2 también. De libra llen, 4.70. Sí, son niveles importantes. Lo que pasa es que la libra llen, fijaros los días que lleva aquí. Esto es en diario, ¿vale? Yo no voy a tocar eso, no voy a tocar algo que tenga ese tipo de comportamiento, porque no me interesa. No tiene un comportamiento interesante para mí. Está muy equilibrado el libra llen. Favorecería vender arriba y comprar abajo, o sea, no tiene más. Libra dólar que estábamos hablando, que decía Mateo, que está más interesante. Sé que es el Fibo, lo sé. Lo sé, Mateo, lo sé. No hace falta que lo tires, sé que ese es el Fibo, 3.8.2. Que lo que decía, que la libra dólar, que sí que está más linda para compra, que el euro. Si tengo que elegir ahora, hoy. Si tengo que elegir ahora, hoy. Para mí. Lo que pasa que ya lleva 88 puntos, ha completado el rango, quizás un retesteo al 1.38 pueda ser interesante, ¿vale? Para compras en la libra dólar, cuando va a gestar este Fibo. Vale. Miguel Ángel, para confirmar la dirección de tendencias, también tomas en cuenta las temporalidades más altas. A ver, yo normalmente suelo definir dos o tres tendencias principales, ¿vale? Miguel Ángel. La tendencia principal, que sería la tendencia de diario semanal. Una tendencia a lo mejor media en cuatro horas, una hora. Y luego, en cinco minutos, quince minutos, pues tenemos la tendencia intradía del día. ¿Me explico? ¿Qué es más importante para ti? ¿Un gráfico de un minuto o un gráfico de una semana? ¿Vale? Para confirmar la dirección, yo lo que espero es que el precio se mueva a favor de la tendencia. Esa es la confirmación. Luego, la tendencia, tú puedes marcar una en marco temporal alto, marco temporal medio, marco temporal bajito. No sé si me explico. Ahí puede haber dos tendencias. En un minuto, en intradía, estar cayendo, cuando realmente luego en diario es alcista. ¿Vale? Bueno, pues eso. Fijaros el euro dólar, el 18.15, cómo lo respeta. Estábamos por la libra. En realidad, lo que os decía es que eso, que ya entrará ahora, es un poquito tarde. Entrará ahora en la libra. De nada, Miguel Ángel, un placer. De nada, Gerardo, para eso estoy. Sí, yo todavía de momento estoy esperando. No tengo muy claro el euro y por eso voy a esperar un momento. Los índices abren dentro de un ratito, ¿eh? Estar atentos. A ver, decíamos el ASX200, Australia, para una venta. Fijaros este movimiento tan, 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 tan potente. Que la verdad es que aunque no es la mejor hora, porque Australia ahora ya es un poco tarde. Pero en cuatro horas diario, ¿veis? Por ejemplo, esto es el rompimiento de una estructura. Esto sí que es un cambio de tendencia en cuatro horas, ¿vale? El precio ya está haciendo máximos y mínimos descendentes. Por lo tanto, esta zona me dan ganas de entrar aquí. Entrar directamente aquí con un esto muy pequeño por encima de la estructura, que son los 7.400 puntos. Estoy entrando ni con un 0,1. O sea, mi riesgo aquí es 0,2 o menos por ciento, para que veáis el riesgo con el que estoy entrando aquí en el índice australiano. La idea es que me gustaría entrar un poquito más arriba. Obviamente, y por eso, pues a lo mejor dejo un par de órdenes aquí puestas. Es el límite. Lo que pasa que estoy entrando tan flojo. Es lo único que es la única que me gusta, ¿vale? Voy a dejar ese límite ahí. De momento, de lo poquito que me gusta de índices, porque ya, pues ha cambiado la tendencia, digamos. Dejo un par de órdenes puestas. Y listo. Y ya mañana o cuando sea que haga lo que quiera, porque ahora mismo no espero que se mueva demasiado este instrumento. Son los ruidos de mis stops que estoy colocando. Vale, listo. Es de lo poco que veo que me medio me gusta. Mucha debilidad, tal, a favor de la tendencia que ya ha cambiado. Dólar yen, dólar cut, que estábamos, que quería mirar ahora. Fijaros, el lleno y está fuerte, ¿eh? Aunque en el caso del dólar yen, ya sabéis que está en un momento de equilibrio. Vale, lo veis aquí. Ya sabéis que el dólar yen aquí está en un momento de equilibrio. Y eso que hasta que no salga de esta zona rompa el 110.400 hacia arriba o rompa hacia abajo el 109.56. Hasta que no haga esto nada el precio, ¿vale? Gracias, Miguel Ángel. Saludo a toda la gente que nos ve desde Morelos. Podrías hacer contenido en YouTube, dice. Ya lo estamos haciendo. Hay poco contenido de calidad de lengua hispana. Hay poco, la verdad. Aquí tienes un suscriptor, seguro. Y seguramente mis colegas que te están mirando también. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Bueno, pues eso, dólar yen también muy débil, aunque cuidado con ese rango. ¿Qué más tenemos interesante para hoy? No hay mucha cosa. La plata, el oro. Los índices que abren ahora dentro de un rato. Vamos a verlos. SP500, que me pregunta Betsabet. Este es el SP500 en semanal. Una burbuja espectacular. Una burbuja que pasará a la historia. La burbuja del SP500. Y los índices americanos. No para de subir. La Reserva Federal está detrás. Es complicado el cambio de tendencia. Tener cuidado. La tendencia es alcista, por lo tanto, favorece en compras. Ahora bien, si vamos a intradía, hay alguna zona de resistencia que le está empezando a costar un poco. Me refiero a la zona de los 4515, 4510. Es una zona de resistencia en el SP500, que de hecho estamos ahí ahora. Y me dan ganas de meterle un short. Lo que pasa es que está un poquito más limpio quizá para venta el Dow Jones. Lo único que me gusta de estos tres, digamos, es que es como buena idea, porque el precio está fallando de hacer nuevos máximos. Esto es el Dow Jones en diario. Entonces, cuando el precio falla de esa línea roja, eres incapaz de hacer un máximo arriba, es posible que vaya a tocar el mínimo anterior. Aunque sea una trampa solo, ¿vale? Ni que el precio haga eso. Pero bueno, que está interesante. Porque está haciendo fallo de hacer mínimos. ¿Vale? Entonces el Dow Jones también para mí es una oportunidad o zona de venta. En breve. ¿Qué pasa? Que Wall Street abre en 12 minutos, en... Sí, en 15 minutos más o menos. Y hay que esperar a ver qué pasa en la abertura. Porque quizá pueda subir un poquito más. Está el euro dólar jugueteando. Que ojo, y la libra haciendo nuevos máximos. No me fío del dólar, ¿eh? Dólar débil, ¿eh? De repente. Está empezando a cambiar. Australiano muy fuerte. Osi dólar, mirad. Nuevo máximo. Osi cat, nuevo máximo también. A puntito. Osi dólar. Euro, Osi cayendo. La australiana bastante fuerte, ¿eh? ¿Vale? Ahora. De repente. Vamos a ver. Cada semana nuevos históricos en SP500. Nasdaq y Dow Jones. Así es. Es una locura. No tiene mucho sentido. Carlos, buenas tardes. Solo pasaba a saludar. Os veo por diferido. Un buen día. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un buen día muy fuerte para vos. Un abrazo. Está la cosa medio tranquila, ¿eh? No hay tampoco demasiada acción. Quería terminar con las preguntas de a Cristina. A ver si le han pillado en alguna pregunta buena. Pero no veo yo que haya mucho movimiento. De momento. ¿Vale? No va a terminar nunca la crisis del COVID. ¿Cómo preguntás eso? Si no va a terminar. Es como la lucha contra las drogas. O es como la guerra contra las drogas. El otro día leí un artículo muy bueno que decía, pues lo comparaba, ¿no? Comparando de un escritor americano. Comparaba la lucha contra el COVID como la lucha contra las drogas, ¿no? No se termina nunca. Sigue habiendo drogas. Y muertes. Y problemas. Y demás. Y se gastan impuestos. Y muchas cosas. En luchar contra la droga, ¿no? Y sigue siendo algo que no va a nada. Al final lo quitas de un sitio, sale en otro, tal. ¿Vale? Es un poco la misma historia. Con el COVID pasa lo mismo, ¿no? Hacía una comparación. Luchamos, 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 luchamos. Gastamos dinero, energía, recursos. Y sigue falleciendo gente. Seguimos destruyendo la economía. Seguimos recortando libertades en algunos sitios más. En otros sitios menos. Y sigue igual. Entonces, la pregunta que le hace es realmente ahora. ¿De cuándo terminará, tal? Se ríe. Se ríe. Porque, solo porque han puesto vídeo esta vez, ¿vale? Porque la última vez, pues era solo por voz. Y ahora ya se le ve a la persona que pregunta. Un momento se le ve la cara. Y dice, ya, estamos mejorando mucho. Siguiente paso, que estéis aquí, dice, ¿no? Bueno, a ver qué dice. El compromiso para que haya condiciones favorables. PEPP es un programa de emergencia muy específicamente designed for the circumstances that we have been facing, that we still face today, but that are currently clearly improving. Y este compromiso para las condiciones favorables financieras es uno de los dos... Vale. Les quiero enseñar esto mientras lo estamos escuchando. Y qué más. Porque es que no nos ha dicho nada. Cuando se termine el programa, compras, indica que las condiciones son financieras son favorables que la economía se habrá recuperado. Vamos a... Que se lía ya sola, porque no sabe cómo contestarla. Vamos a escucharla bien un momento. Resolve, resolve. No sabe lo que dice. Vamos a... Pandemia. A ver, fijaros el lenguaje corporal. Cuando hace así con la mesa, es como... Eso. Esos son detalles que os digo, ¿vale? Para Manu también. Cuando hace así, mira... Se está apoyando en la mesa. Vamos a ver cómo responde a esa pregunta, porque es que no dice nada. Dice que... El programa PEPP, Pandemic Emergency Program de Compra de Bonos, que es Cuantitatifising con otro nombre, ha dicho que terminará cuando... Las condiciones financieras son favorables. La economía se habrá recuperado de una manera... A ver, a ver, y se ríe... Alguien por detrás se ríe. Es que no sabe ni lo que está diciendo. ¿Qué no hay un impacto de la pandemia en la inflación? Que la pandemia le afecte menos, impacte menos, al tema de inflacionario. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que cuando la pandemia afecte menos a la inflación, se ha reabsorbido. En ese punto, el trabajo no ha terminado. El trabajo no ha terminado. Que siguen buscando el 2% de inflación. Siempre es su objetivo. El 2% de inflación. Ese es su mantra. 2% de inflación, 2% de inflación. Es como que han encontrado ese puntito en el cual inflación, bien, porque la gente invierte, compras casas, compras cosas, porque el precio lo podrás vender dentro de unos años, más caro. A la vez estás robando al ahorro, porque al haber inflación, el ahorro, perdón, al haber impresión, si la impresión sigue, que son difíciles que lo corten 100%, también estás castigando un poco al ahorro. ¿Qué más? Están con el 2%. Ese 2% es como su mantra. Y sí, tienes tu razón Manuel también en eso, que dice, no se le ve sincera, parece forzado todo lo que dice. Correcto. Carlos Alberto, ¿quieres volatilidad? Observa el oro. La verdad es que lo he mirado y... No hay nada. No sé, amigo. No hay nada de nada. Para mí, ¿eh? No hay mucha volatilidad para mí. Ahí. Sinceramente. La verdad, ¿eh? Te lo digo. Vale. Tener en cuenta que abre Nueva York que en Wall Street en 10 minutos y que... Ah, esto que es muy interesante que lo ha dicho Mateo también, chicos, acaba de romper una consolidación brutal el índice de Sudáfrica, África 40, que lo tenéis en TIC 1000 para operar, ¿vale? El CFD. Y esto es una oportunidad ahora de... Se supone que esto es distribución en teoría, porque si no, no hubiera roto hacia abajo. Y ahora, tanto en el 59.000, 58.525, cualquier resistencia que yo encuentre en este índice, para mí es una oportunidad de venta, ¿vale? Esta rotura es realmente espectacular. Una rotura muy fuerte, con gap y continuación, de un nivelazo, que es en los 59.000. ¿Vale? Bueno, cada uno, eso es lo que digo, que Nelly dice, el oro es para operarlo en temporalidades chiquititas o pequeñitas o tal. Como te digo, que eso cada uno, que es que depende de cada uno. Si... Cada uno que opere como él quiera, le convenga o demás. Yo no lo veo mucha volatilidad en el oro. La verdad, ahora mismo, os dais cuenta, ni siquiera ha completado el rango diario, ¿vale? La media diaria todavía no la completa. Vamos a ver cómo sale de este berenjenal, de este jardín que se ha metido, que decimos aquí también en España, eso. Menudo jardín te has metido. A ver cómo sales de ahí. Symmetric 2%, Symmetric, ha dicho Symmetric 2%, con cuidado de lower bound. No, no quieren... O sea, que ellos quieren que haya inflación. No quieren... No quieren... Es algo que no van a querer... En cuanto a la inflación... Prefieren que haya un poquito más de inflación, que esté un poquito alta, a que esté baja. Que eso continuará. que será el principal conductor, objetivo, la principal razón después del PEP, cuando termine, que es la inflación. La estabilidad del precio. Ese es el objetivo del Banco Central y de la mayoría de bancos centrales, que es mantener la estabilidad, el price stability de productos, en los costos, en la financiación, ¿vale? En la que los precios no fluctúen en exceso y el 2% de inflación. Una segunda pregunta que tiene que ver con el programa de emergencia pandémica. Lo que han hecho hoy unánimemente ha sido calibrar el programa, cuántas compras van a... si van a mantener el mismo programa de compras, etcétera, etcétera, que por cierto os dejo aquí el enlace para que lo veáis. Si estuviera en español sería maravilloso porque este banco se supone que nosotros es nuestro banco central, trabaja para nosotros, ¿no? Y en Europa está España y en España hablamos castellano. Ahí lo tenéis en español, ¿vale? La decisión de la política monetaria de hoy. ¿Vale? Lo tenéis ahí en español. Echadle un vistazo que está guay. Para que veáis bien ¿vale? Lo que han acordado del programa de compras. Continuará a 20 millones de euros al mes. 20.000 millones de euros al mes. Esta gente está imprimiendo una cantidad de dinero que no hay un mañana. para continuar a deliver a nuestro objetivo de financiación favorables. No hemos discutido lo que viene a la próxima. Y esto es algo para que nos prepararemos en los meses para que llegue. Creo que habrá más temas interesantes que se debatieron en dezembro y por las que claramente se informan en el próximo. Está diciendo que en diciembre que para la próxima reunión van a tener más cosas preparadas cuando se termine el programa de compras el PEP y se sonríe como diciendo darnos algo de tiempo que tenemos que hacer los deberes ¿vale? Y ya está. Despachado. Pues ya estaría. Siguiente. Siguiente cliente. El Europound está muy interesante. A mí sí me gusta para ventas el Europound porque la libra está fuerte. ¿Vale? Vaya cámara, majo. Comprate una cámara. Es que ni se le oye lo que dice. Estás ahí en una oficina pro, macho. Comprate una cámara. Vamos a ver. Si para eso no salgas. Está a 240p. No se le ve. Está preguntando si la inflación puede estar más tiempo. Que es posible que la inflación esté más tiempo. a lo mejor más alta más tiempo. ¿Qué opinan? ¿Cuánta noticia y cuánto avisarán? Que si ya no sabéis es que avisarán al mercado con tiempo. Si avisarán con tiempo al mercado del programa. Eso es lo que tiene. Claro, si es que no se le entiende. How much what? How much advance notice will give market for the pet? Santiago dice, tiene la misma cara cámara de Master Charlie en sus inicios. No, 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 no. Ya te digo, yo en mis inicios tenía mejor cámara que esto. O sea, esto está a 220p. Ni se ve, mira. y se ve que está en una oficina guapa, ¿no? Pero, chico, para salir así. Esta cámara que me estáis viendo, llevo con ella años que ya a veces hace cosas raras si la tendré que cambiar. Ok. Vale. No veo mucho trading hoy, eh. A ver qué dice. En momentos, voy a traducir esto a ver si puedo. Que los precios suben, lo sienten, dice la gente. Tenemos que meternos debajo de la inflación. A ver. No tienen ni idea. Dicen que, bueno, que tienen que meterse, de que necesitan, digamos, analizar bien, bien, bien el tema de la inflación porque no saben si es transitoria, si es temporal, si va a terminar, si va a seguir así, que haya una inflación alta, ¿vale? Lo que está comentando. ¿Qué tenemos ahora? Tres factores. Vale. La apertura de la... Tres factores. Lo del efecto base, se está hablando del petróleo, que está caro, tal, 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 tal. Un German... Ahí estoy de acuerdo con ella que ha subido los precios, ¿vale? En parte por esto. Sí, pero... Pero hace tiempo que ya se reabrió. Ojo, detalle, que ha dado un detallito ahí, eh, de una mini clave, eh, de repente, pero ¿por qué te hablas de esto ahora, Cristina? Bueno, ha dicho que ahí estaba hablando de tres factores importantes, conjunto de factores, porque aquí hay muchas cosas en cada uno, pues la reapertura de la economía, energía y el efecto base de la inflación con todos los precios de gas, de energía, petróleo, luz, electricidad, todo eso está subiendo. En España tenemos récord, 130 euros el megavatio hora o algo así, una locura, ¿vale? Y habla del cuello de botella del supply, pero esto son, la palabra que busco aquí es de suministros, ¿vale? Y habla de los semiconductores, de repente, habla de los semiconductores que, bueno, pues se hacen la mayoría en China, Taiwán, Japón, toda esa zona de Asia, muy utilizados para los teléfonos móviles, los ordenadores, las tablets, todo, cualquier cosa. Y hay pocos, está la cosa complicada, el silicio, todo esto, las, de hecho, bueno, que ese es el nuevo boom también, digamos, los semiconductores, que hay, lo ha dicho, lo ha comentado, un sector muy específico, el sector de los semiconductores, lo ha dicho. No solo en el, porque se dice que no hay suministros, las empresas quieren comprar, las tecnológicas, no pueden comprar los semiconductores que hablamos. Dice que no en ese sector, sino en el, no solo en ese, sino en todos. A ver un momento, que me he ido, este está por aquí. Un segundo que os voy a leer, antes de que continúe aquí. Entonces quiero ver cómo responde, aunque sea esta pregunta, la última, porque bueno, veo que van todas más en la misma línea y no va a decir nada del otro mundo, que ya sepamos. Buen día, Juan Pablo, dice, ha dicho algo de que el petróleo está caro, ¿no? Que ha habido bajada, no, ha dicho que la energía está cara y eso también afecta, obviamente, a la inflación, ¿vale? Fijaros el euro como está, de momento, ¿vale? Fijaros el euro está, ping pong, ping pong trading, que a mí no, cuando está así de sucio, no me gusta nada operarlo, ni tocarlo, porque está muy sucio, ¿vale? Hasta que no salga de ahí. ¿Qué más ha dicho? A ver. ¿La plata? No me gusta nada para operar la plata. Mateo, la verdad, si te soy sincero, ¿eh? No me gusta nada. Ah, he dicho German VAT, estos que han subido, se refiere a los impuestos, ¿vale? Ha vuelto al 19%, ¿vale? Que había bajado el 16%, el IVA, ¿vale? El VAT es simplemente, cuando, ¿vale? Lo digo en inglés, para cuando estéis estudiando estas cosas y lo tengáis claro, ¿no? Para que sepáis lo que es, cuando dice VAT, se refiere al value added tax, ¿no? El impuesto del valor añadido, el IVA. Value add tax, ¿vale? Ese es el impuesto de valor añadido de Alemania, que está al 19% otra vez. Eso es lo que he comentado ahí. ¿Qué le he dicho? German VAT. ...continue to play out until the end of the year. You see that in the carbon tax that was decided also in Germany. So, those are the base effects of reopening of the economy related factors. As part of those re-opening of the economy factors, I would distinguish the supply bottlenecks. Esto es donde lo habíamos dejado, hablando del cuello de botella. Las empresas nos dicen todos los negocios. Abre Wall Street. ... No lo saben. Ese efecto no saben. Tiene que tirar de chuleta. ... los botellas de botellas last longer than expected. Then it will have and it will increase prices and will have an upside pressure. Dice que bueno, que si se mantienen, que si esos cuellos de botella de los suministros hay muchos pedidos, mucha demanda y las fábricas están pues hasta arriba, ¿no? Entonces si eso dice aguanta, si se mantiene eso los precios seguirán subiendo. ¿Vale? Le falta otra, ha dicho tres. Pero dice que no sabemos. Dice que no tienen ni idea de cómo las empresas resolverán esto, que normalmente cuando pasa esto siempre buscan otras soluciones, etcétera. No ha dicho mucha cosa. No me gusta mucho esta plata ahora, Mateo. No veis que está el mercado tontorrón. Si es que se le nota. Sí, ¿y la tercera? Esta última respuesta la verdad que Cristina no ha dicho nada. Sí, que además que bueno, que tiene que ser distancia física, no distancia social, pero bueno. Dice que bueno, que el tercer factor es la inflación relacionada con el sector servicios. En los remeses recientes. Cuando analizas del segmento de servicios donde se ha subido más la inflación, dice que es en servicios en los cuales pues lo de respetar la distancia y demás pues ha afectado mucho. Pero bueno, no ha dicho nada. Bueno, no sé yo qué decirte. Dice que bueno, que estos son los principales y dice que la mayoría de ellos son temporales. La reapertura de la economía digamos que ya está subiendo la energía. Los precios de energía, perdóname Cristina, pero los precios de energía pueden seguir así durante años. Tranquilamente, el precio del petróleo puede seguir caro durante el tiempo que sea necesario. ¿Qué más ha dicho? El cuello de lo de los suministros es lo mismo. Si hay, por ejemplo, acabo de mirar una cosa para que veáis. Empresas en EVIDIA que hace semiconductores también porque hace placas. Mirad cómo está esto. ¿Vale? Esto es lo que el sector de semiconductores que está hablando ella. Mira, EVIDIA que es una buena empresa. Vamos, tiene productos... A mí no me disgusta esta empresa, tiene buenos productos. ¿Vale? Pero mirad cómo está. O sea, es una locura. Esto es una burbuja. Pongo logarítmica y aún así mira cómo está. Escala logarítmica. ¿Vale? Empresas del sector de semiconductores que está diciendo. Mira cómo va. En escala logarítmica estoy ahora, ¿eh? ¿Vale? En referencia. Si quito la referencia y lo pongo normal, burbujón. En porcentaje. Si lo ponemos en porcentaje lleva desde el origen 54.000% desde que salió a bolsa en el 99. De retorno. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? ¿Vale? En este año lleva 4.000% ¿Cuánto lleva en este año? ¿200%? Pues eso, como el mercado americano, ¿no? Entonces podéis ver que esto, pues semiconductores, ahí lo tenéis, en EVIDIA. Vamos a ver Intel. De las más importantes. No tan bien, aunque también burbujeante. ¿Vale? Hola, Christian. O sea que, quiero decir que lo de los... Esto también puede mantenerse. El problema de los suministros. La inflación relacionada con los servicios y lo que dice de las medidas y tal y demás. Yo no sé, pero no sé vosotros lo que opináis. Pero, perdón, yo veo todavía mucha gente, o sea, muchos sitios que siguen con las restricciones, ¿vale? Porque están impuestas por el gobierno o por el ministerio de sanidad o lo que sea. No lo veo, no lo veo que, digamos, volviendo a corto plazo, en plan, todas las mesas llenas, la gente pegada codo con codo. Todavía no lo veo y eso es malo para la inflación. que dice que es temporal, pero... lo que dice que es muy atentivamente es el efecto segundo. Es el impacto que los aumentos tendrán en negociaciones y eso es lo que podría que es realmente fuel a más persistente y durable price increase Dice que una de las cosas que lo he comentado por lo bajín y muy poco, pero ahí sí que tiene razón. Dice que una de las cosas que puede hacer que la inflación sea más persistente y duradera es que como los precios suben la gente renegocia los salarios, renegocia yo quiero ganar más, quiero que me paguéis más. Los precios suben, las empresas ganan más y también los salarios suben y los precios suben. Es un círculo vicioso. Yo gano más dinero, me suben el sueldo, gasto más, los productos suben de precio, pero a mí me pagan más. No me importa pagar un producto un poco más caro porque suben los salarios y eso ha dicho que ahí sí que puede haber las renegociaciones de salarios puede contribuir a que la inflación esté más tiempo alta. Eso es lo que he dicho ahí. En esos salarios, pero que no está subiendo mucho ahora, de momento. Dice que en otoño se renegocian pues el año que viene, muchos contratos en otoño, empresas, pues tú firmas el año, es como que renuevas el contrato, te suben el salario, renegocias en otoño para el año que viene. pero dice que no espera que suban mucho. Gradual. El programa de compras, la última pregunta. Estados Unidos ha abierto fuerte, ¿Cuándo y cómo? Todavía no saben cuándo ni cómo. En diciembre van a dar la del Pepe está diciendo. Interesante, ¿vale? Vale, creo que quedará una o dos pero viendo cómo está el tema voy a dejarlo aquí porque además es que sabéis que es una grabadora. O sea, Cristina Lagarde es como si coges una grabadora, ¿vale? Y grabas un discurso y sabes que lo va a repetir y repetir y repetir y repetir una y otra vez. Yo voy a vender aquí el SP500 porque es que me gusta esta venta, ¿vale? Me gusta porque es un retesteo a una zona. Aunque voy contra tendencia, tener mucho cuidado. Pero es un trade que me gusta. Pero claro, estoy entrando con un riesgo, chicos, 0,4%. O sea, no arriesgo ni el 1% en este trade. Estoy arriesgando poquísimo. Como veis, no me ha gustado mucho hoy lo que es la operativa sobre todo de Forex. Sí, solo en el Pronte, tú lo has dicho. Porque he puesto otra limitada un poco más arriba si me quiere dar. Porque las pares de divisas y de Forex pues están de aquella manera. Mirad el euro dólar como está en un minuto. Esto es euro dólar en un minuto. O en cinco minutos, ¿vale? Como está, mirad. No lo veis que está totalmente indeciso. Que sí, que para arriba, que para abajo, que no sé qué, que no sé cuándo. No hace casi prácticamente nada, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya me he pasado de tiempo. Esto ha sido un especial porque la verdad que este especial de café y mercados ha sido además muy largo, pero bueno, no pasa nada. No mezcléis churras con melinas. Teníamos que cubrir también la noticia que era interesante y luego ya toca análisis técnico. Cristian, maestro, una pregunta. ¿Es bueno invertir en un proyecto cuando recién sale? Hay un proyecto que lleva 15 apenas días que salió la moneda. Pero es que eso no son proyectos, eso son ICOs. Son monedas, criptos, que salen y es que depende del proyecto. Cristian, depende del proyecto, es como todo. ¿Qué es como en el trading? Invertir de los primeros, ¿qué tiene de bueno? Que a lo mejor sacas más dinero, más rendimiento y entras el primero. ¿Qué tiene de malo? Que el proyecto está, digamos, en pañales, empezando. Invertir al final, ¿qué tiene de bueno? Que ya sabes que el proyecto va bien. ¿Qué tiene de mano? Ganas menos dinero. Normalmente ese es el equilibrio. Vigila los riesgos, no te fíes ni de tu sombra, controla el riesgo. Cristian, no me interesa. O sea, quiere decir que no me lo puedes poner aquí. Eso. O sea, me interesa, pero no me lo puedes poner aquí. ¿Vale? Porque no puedes venir a hacerme publicidad de un proyecto por muy bueno que sea. ¿Vale? Te deseo suerte y ya está. Yo, lo que te digo, controla los riesgos. ¿Vale? No pasa nada. No se pueden poner enlaces a, digamos, a publicidad o marketing. ¿Vale? No pasa nada. Bueno, tranquilo. Lo estoy mirando. Sí, buena suerte. Como te digo, es una inversión más. Divide tus huevos en diferentes cestas para que si una cesta se rompe no te rompa todos los huevos. Que tengas diferentes, el riesgo colocado en diferentes lugares, en diferentes instrumentos. Pero eso es, como digo, un proyecto ICO. ¿Vale? Si te gusta y estás tranquilo y te gusta el producto y crees en el producto, pues adelante, ¿sabes? También es eso, ¿no? Creer en lo que estás invirtiendo. Pero no lo veas como trading eso. La verdad. ¿Qué? Porque ahí es va a ser comprar y olvidarte, saber qué pasa. Bueno, buena suerte. Chicos y chicas, nos vamos a ver después. Me ha dado las ventas del Masdrak. Nos vamos a ver dentro de dos horas y cuarto, más o menos, a las 18 horas técnico. Voy a dar una clase, como siempre, especial de análisis técnico a las 18 horas. ¿Vale? Es como una aventura, sí, pero, Cristian, soy sincero contigo. Te noto muy ilusionado, muy emocionado. Te voy a ser sincero, no te quiero desilusionar, pero, yo tendría mi riesgo muy controlado y las expectativas variables. No tengas una expectativa muy alta de ese proyecto o de cualquiera, porque si luego no funciona o no sale, vas a sufrir, vas a estar triste, te vas a enfadar. Sí. A todo color. ¿Por dónde es esa clase a las 6, Nelly? Aquí, en el mismo lugar en el que estamos ahora. O sea, no voy a cambiar de lugar. Bueno, tú si quieres puedes ir a otro sitio, porque tienes un ordenador y puedes verlo desde donde tú quieras, pero el lugar, estoy de broma, obviamente, es en Facebook. Nelly. Sé franco, por favor, estoy siendo franco, Cristian, te veo muy ilusionado, muy motivado y muy tal. Y eso, está bien, pero que no tengas mucha fe en ese proyecto, para bien y para mal, que seas lo más desapegado posible. Porque si luego no funciona, no te quiero ver triste, sufriendo o llorando o por las esquinas, quiero decir, ¿vale? Gracias Raúl, un abrazo. Que eso, que es bueno estar feliz mañana, Raúl, es bueno estar ilusionado, pero si luego sale mal el proyecto, pues ya está, que no le des más importancia. Hola mozo, entrada por Fibo, petróleo, ¿sería válida o no? ¿Lo viste? No lo he visto, pero vamos, que es que el día está tontorrono y yo no me gusta el petróleo, nada como está. Ivana, lo siento. No lo voy a operar, cuando están las cosas así, yo no me gusta hacer trading, personalmente, ¿vale? No me gusta, para mí, operar así. Pero bueno, si quieres, me pones una pistola en la cabeza y me apuntas y me dices que tengo que hacer algo, pues preferiría, creo que venta. Pero no lo sé. No, no quiero hacer nada en el petróleo yo. Cuando está así, no me gusta nada, no, a mí personalmente, ¿eh? Gracias, Sofía, es importante, no nos queda nada más que la risa, la risa es lo único que nos quedará. Chicos y chicas, me tengo que marchar. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos, que tengáis un maravilloso jueves y nos vemos dentro de dos horitas, que no queda mucho para el técnico. Bonito día a todos, controlar el riesgo, sed buenos, seguir el plan. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo fuerte. Chao, chao.